Hola chicas y bienvenidas nuevamente a mi canal El día de hoy como ven en el titulo les traigo mis favoritos del momento No quise hacer como favoritos del verano o favoritos de agosto y así Porque la verdad tengo varios que he estado usando, son muchísimos Así que pues bueno vamos a empezar porque tengo unos cuantos que mostrarles Con lo primero que vamos a empezar es como siempre con el maquillaje Lo primero que he estado usando todo, todo este tiempo, ya tengo como 3 meses con él Es este, es como un tinted moisturizer que es como si fuera una base Pero es como humectante con un poquito de color Me fascina, no tiene mucha cobertura y es lo que me gusta porque No tengo que sentirme tan cargada a la hora de irme al trabajo Porque es la única razón por la que lo uso, lo uso para el trabajo Y me fascina, ese es en el color sand y ese solamente cuesta 3 dólares Lo que me gusta también es que ya tiene protector solar de 20, tiene vitamina A, C y E Aloe, aloe y ese también tiene pepinoso, es buenísima la verdad que Yo no he visto ninguna diferencia en mi piel ni nada Pero lo que me gusta es que ya tiene humectante Y pues cuesta 3 dólares, súper económico Y pues como les digo yo no necesito nada, así muchísima cobertura en las mañanas Especialmente para el trabajo porque pues voy a trabajar Pero simplemente me gusta tener un poquito de maquillaje Así que este de Elf me ha estado usando bastante Otra de las bases que he estado usando bastante y seguramente ustedes ya saben Yo la he mencionado muchísimo, muchísimo en mis videos Es esta de L'Oreal, la True Match Es esta de aquí, yo soy en el color W7 Caramel Beige Este me gusta también porque tiene protector solar Y tiene una cobertura de mediana a completa Tú nada más la puedes empezar a trabajar como tú quieras Puedes ponerte mucha, puedes ponerte poquita Pero me encanta, como les digo, tiene protector solar de 17 Es súper fácil de manejarla Y me encanta el acabado que te deja Me gusta porque me deja como un acabado bronceado Y queda simplemente perfecta So esta la he estado usando bastante todo este verano, en serio Ahora vamos con el bronceador Y el único bronceador que he estado usando últimamente Ha sido este de NYC Que se mira así, es en el color Sunny Y se mira así, es un color súper 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 mate Y muy muy bonito, al igual que me gusta Porque es muy fácil de aplicarlo Muy fácil de difuminar y de trabajarlo So este creo que es en como 3 dólares Súper súper económicos Y es este color que he estado usando bastante en el color Sunny Y es el que traigo ahorita puesto De rubor he estado usando muchísimo este de NYX Es en el color Cinnamon Y es un color como anaranjadito Se me hace perfecto para el otoño Pero no sé, últimamente me he estado dando así Ponerme esos dolores Que tenga un poquito más de color Especialmente cuando voy al trabajo Es un color muy muy bonito Y este ya tengo tiempo con él Pero me fascina porque simplemente con poquitito es suficiente No necesitas aplicar tanto Para que te vea súper marcado O se te vea el color Es muy bonito Y se me hace perfecto para el otoño Pero como les digo Yo la verdad no tengo preferencia de color ni nada de eso Si yo siento como que tengo las ganas de ponérmelo Simplemente me lo pongo y listo También he estado usando este Duo de ELF Este es para las cejas Este lo uso simplemente para el trabajo Me gusta porque trae su polvito Y trae su gel Que es este de acá Como pueden ver ya lo estoy Me lo estoy acabando Este es en el color mediano Con una brochita simplemente lo aplico fácilmente Para rellenar mis cejas Y listo Como les digo Yo en las mañanas de cuando me voy al trabajo Yo lo que menos quiero Es pasar más tiempo maquillándome Eso trato de que sea algo fácil Liviano y rápido Entonces he estado usando este de ELF Este es el kit El ELF Eyebrow Kit Y solamente cuesta 3 dólares El color mediano Vamos ahora con lo último de maquillaje Es este labial de Wet n Wild Son dos Pero este primero es el que traigo puesto Que está muy bonito Y se mira así Está precioso este color Este es en el color 9.65 Cherry Picking Está muy bonito este color Y estos cuestan 1.99 Estos son Tienen acabado mate Pero lo que me gusta es que no sientes tus labios Super secos No te los parte ni nada Queda muy muy bonito Y el otro que he estado también usando bastante Es este En el 907 Mauve Out of Here Es un color como moradito Como rosita Muy natural Está precioso este color Me fascina Y también lo he estado usando muchísimo Este verano So estos dos labiales Me han encantado este verano Y todo O no por el momento Me han estado gustando Y como les digo Lo he estado usando bastante Y por último Yo pensé que eran todos Pero no Por último Es mi Baby Skin de Maybelline Como pueden ver Ya está como que Súper acabada Ya como que le estoy Como que súper esfrimiendo Ya me duró por muchísimo tiempo Créeme que a la hora de yo usar este Me gusta porque son poquito suficiente Te ayuda a minimizar La apariencia de tus poros No se miran tan grandes Me encanta porque lo puedo usar Como prebase Yo antes no me gustaba Como prebase Porque lo sentí un poquito Muy pesado Pero simplemente Usando un poquito De este producto Nada más Aplicándolo por todo mi rostro Queda perfecto So es este de Baby Skin de Maybelline Instant Pore Eraser Me ha estado gustando bastante Súper económico Creo que el precio de este Es como 5 o 6 dólares Muy económico Ustedes si recuerdan Yo tengo un review Acerca de este Me costó tanto trabajo Encontrarlo Hasta que tuve que Hasta que tuve que ir a Target Y ahí fue donde lo compré Pero me gusta muchísimo Y ya voy por mi segundo Para el cuidado de mi rostro He estado usando Este de Zen Ives Este me gusta Porque es para los puntos negros Especialmente para Para la nariz Yo lo he estado Bueno lo estuve usando Ahora yo no puedo usarlo Porque si ustedes saben Me acabo de enterar Que estoy embarazada Y pues como tiene Se le llama El Silly Acid Silly Sally Silly Acid Y no es bueno Así que pues Tendré que dejarlo de usar Por un rato Pero en si Yo se los recomiendo bastante Especialmente si tienes Puntos negros Me ayudó bastantísimo A quitarlos Es este El olor a Green Tea A té verde Y huele riquísimo Riquísimo Los productos de mi De Zen Ives Ustedes saben Que me fascinan Me encantan Yo he usado Otros dos De estos El de Creo que es el Aprica Y el otro es Otro de Mandarina Y no se que otra Como se llama Pero yo he estado usando Estos productos de Zen Ives Y me fascinan Así que este De Green Tea Scrub Se los recomiendo bastante Especialmente si tienen Ese problema de Puntos negros Y ya ven que luego Te pones esas Tiritas en la nariz Y te los quitas Y todo eso No con este Simplemente te lo pones Dos a tres veces Por semana Y fácil Y rápido se te empiezan A remover Y ves la diferencia Yo empecé a ver La diferencia En una semana Cuando no uso El producto de Zen Ives Yo uso ahora El Clean and Clear Es el Night Relaxing Deep Cleaning Face Wash Es un lavado de rostro Pero ese es para noche Supuestamente te relaja Yo no siento nada Que me relaje Nada de eso Pero yo necesito Un producto Que me ayude A remover Todo el maquillaje A remover Todas esas impurezas Y este me he estado usando Este es de Clean and Clear Y me encanta como huele Me encanta porque Notas como que Muchísimo jabón Y no es tan difícil De remover A la hora que te estás Lavando la cara Pero me gusta Porque huele muy rico Y hace su trabajo Es este de Clean and Clear Night Relaxing Deep Cleaning Face Wash Se mira así Está súper grande Este es de 8 onzas Y está súper grande Para el precio Creo que cuesta como 5 dólares O súper económico Igual Antes de que se me olvide He estado usando muchísimo Este Como Este es como para los perritos Como para los gatos Como para peinarlos Este Andrés Pero por qué tienes eso Si no tienes Algún Alguna mascota Bueno Este lo uso simplemente Para mis brochas Especialmente para las brochas grandes Que son las que uso Para la base Me ayuda muchísimo A la hora de lavar las brochas Simplemente Las enjuago Y las empiezo a tallar aquí Y hace que Toda la base Todo el rubor Todo el bronceador Se caiga Se limpien muy bien las brochas Este creo que cuesta Como un dólar Creo en ebay Y todavía El envío es gratis Entonces Se recomiendo bastante Si ustedes están buscando Algún Alguna brocha O algo que les funcione Para que ustedes puedan Lavar sus brochas A mi se me ha funcionado Me encanta Y pues simplemente Les digo Se lo recomiendo bastante Y lo he estado usando No por el momento Sino que Ya tengo más de un año Usándolo Y me fascina Ahora vamos con las dos últimas cositas Tengo que mencionar este Porque me encanta Aparte huele riquísimo Y es este De Aussie El 3 minute miracle smooth Ese es como un Ese es un acondicionador Que ayuda a Que te ayuda con el freeze Supuestamente te lo tienes que dejar 3 minutos Es un Supuestamente milagroso De 3 minutos Agarras y te lo pones Por 3 minutos Y después te enjuagas Como normalmente Este ha ayudado A que mi pelo No se sienta Con tanto freeze Me encanta Huele riquísimo Y puedes sentir la diferencia A comparación De un condicionador regular Yo he estado usando El de L'Oreal Es el hidratante Lo así Pero no se siente Nada que ver Como este Tiene de diferentes Para diferentes tipos de pelo O diferente problema Que tú tengas Pero yo he estado usando Este para el freeze Y me fascina Este se lo recomiendo Súper económico Creo que cuesta Como 4 o 5 dólares Es un tratamiento Acondicionador Pero me fascina Me ha funcionado Este ya tengo como Creo como un mes Usándolo Y me ha estado encantando Bastante El perfume Que he estado usando Bastante Es este de Aroposto Y me encanta Huele riquísimo La verdad no se ni Como se llama Este lo compré En Aroposto Obviamente Y es así Es rosita Y está muy bonito Huele como a Como a flores Huele bien fresco Ahorita como para el verano El calor Y todo eso Huele riquísimo Lo he estado usando bastante Yo no soy persona De que se está poniendo Perfume todo el tiempo Pero cuando me lo pongo Este perfume Dura muchísimo tiempo Ahora sí Por último Vamos ahora Con lo más importante Que yo les platiqué De esto Es el aceite de coco Ya les Yo tengo un video Acerca de este aceite de coco Me fascina Me encanta La uso para mi pelo La uso para Este Para esfoliarme el cuerpo La uso para esfoliarme mis pies Para esfoliarme mis manos Y me fascina Estoy encantada Con este aceite de coco Esta es 100% orgánica Y me encanta Simplemente la uso Para Para ponérmelo un poquito A mi pelo Para que no me sienta Tan seco Y me ha estado ayudando Bastante a darle Un poquito de brillo A mi pelo Así que bueno chicas Estos son todos Mis favoritos Del momento Ya tenía tiempo Que no hacía un video De este Y pues bueno Yo creo que Estuvo por hoy Y fueron bastantes Así que bueno Las quiero muchísimo Muchas gracias Por estar una vez más Conmigo Si ustedes no sabían Acabamos de dar la noticia Con Serafino Con mi esposo Que estamos esperando Nuestro primer bebé Y estamos muy muy contentos Así que voy a estar Después trayendo Como actualizaciones Del embarazo Y todas esas cosas Bonitas Que vienen en camino Así que bueno Las quiero muchísimo Muchísimas gracias Por estar una vez conmigo No se les olvide De regalarme un like Suscribirse a mi canal En la parte de acá abajito Para que no se pierda Ningún video Porque vienen muchísimos Videos en camino Y las quiero muchísimo Así que no se los olvide También pasar por mis Canal de vlogs Tengo Facebook Tengo Instagram Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Bye bye Y nos vemos en el próximo video